Hola amigos, ahora les voy a presentar el Cluster Meteor FR9 de la casa Airfix. Bienvenidos a estos 27 años de infusión del arte, de la cultura, de la ciencia, y cómo no, siempre elevando el nivel del país, porque sin lugar a dudas, nosotros el poder es posible. Así que mandarles un abrazo a todos que les forman parte de ese gran equipo de Radio Platinum, de su hermana Radio, Radio Quito, y que sigan cumpliendo muchos años más, que nos veremos pronto. A la audiencia, como no, y sin ninguna audiencia, enviarles las bendiciones del cielo, y como no, siempre con gratitud, con grandes recuerdos, y sin lugar a dudas, Platinum, la mejor radio del Ecuador. Gracias. Un buen detalle, bajo relieve. Detallado de sus interiores. Muy bien, esta parte de las salas. Parte de las armas. De los cohetes ocupados, en su debido momento. La otra pieza que hacía falta, con sus ventanillas para la versión de reconocimiento, igual bien detallada, bien elaborada. La otra pieza. Aquí seguimos. A través de las 101.7. Además, usted puede escucharla también. Podemos ver parte del tren de aterrizaje principal. Su panel de instrumentos en alto relieve. Bien elaborado. otro tipo de nariz para la otra versión de F6 parte del tren de aterrizaje trasero, los aerobrenos podemos ver aquí los aerobrenos bien elaborados los detalles de continuación de los fosos de los trenes bien elaborado su piloto algo pequeño para la escala bien elaborado bien elaborado seguimos con otro rosario más podemos ver las superficies móviles vienen por separado son tanques de combustible vamos a ver parte del cockpit bien elaborado bien hecho con los nuevos tipos de matricería que existe excelente vamos por el puerto del fuselaje aquí aquí viene esta parte no sé qué será lo que falte en este momento vamos bien sin ninguna crítica fuerte al respecto vamos a guardarlos las piezas que estaban sueltas vamos por las partes transparentes veamos que tan buena calidad tienen veamos que tan buena calidad tienen viene con dos tipos de canopis si una con su parte no completa transparente la otra si lo es si las ventanillas para el área para la versión de fr la canción es parte del sí y bien sí es uno de estos que han trascendido otra vez bien inyectado transparentes completamente vamos por la parte de las décadas y que no tienen fantasma si ni silvering nada por el estilo si viene para una para la versión ecuatoriana justamente para eso la vamos a elaborar efectuar para este kit si muy bien se ven súper bien elaboradas las décadas vamos a ver sus instrucciones Airpix aquí podemos ver los diferentes pasos a seguir para el ensamblaje la parte del cockpit se ven bien elaborado su asiento que no quiere que se haga ningún update no se compre ninguna pieza de resina aquí está la década adicional al tablero que viene en alto relieve podemos hacer cualquiera de las dos cosas que vaya un tablero ahí o década o década o pintar cada uno de los instrumentos aquí hay algo de todo el mundo dentro del programa aquí las dos opciones para hacerle con repregado a los trenes o para pedestal el peso algo muy importante en el kit el peso ya que viste que tiene demasiado su centro de gravedad está dirigido muy atrás entonces no nos olvidemos del peso sus diferentes partes móviles superficies móviles las perforaciones que debemos hacer para colocar cada una de las armas así como sus tanques de combustible se ve bien bien elaborado vamos a seguir se ve bien todo bien elaborado bien detallado en uno de sus botes gracias por permitirnos formar la banda sonora de su vida por estos 27 años de ser la música que me recuerde aspectos importantes de su vida aquí vemos diferentes alternativas para los flaps interesante y seguimos muy bien muy bien alternativa y luego y luego la procesan con el solo propósito y presentarles un noticiero veraz y objetivo y noticieros ecuador radio en el solo propósito y aquí y aquí tenemos el área de la nariz para la versión de PR y aquí con profesionales de primer nivel siempre llevándoles el mejor y elaborado, bien detallado sus pozos y y seguimos ahí viendo aquí tenemos soltante ventral los cohetes ocupados vamos a imponer lo que nosotros pensemos que sea necesario para competir bien y seguir sumando un buen detalle son los aeroprenos que podemos dejarles abiertos o cerrados un detalle bonito se va a hacer más espectacular el kit aquí sus diferentes partes donde salían las municiones como debemos pintar al piloto que como les dije yo lo veo fuera de escala muy pequeño seguimos aquí viene lo simpático es la forma de pintar el kit con sus diferentes colores y líneas de camuflaje este dice que estuvo operando este que corresponde a la fuerza aérea ecuatoriana la cual operó en nuestro país un buen detalle de la casa Airfex que se haya acordado de la fuerza aérea ecuatoriana le agradecemos mucho a Airfex por eso este detalle tan bonito una base aérea de Tauran 1973 con el escuadrón 21-11 un bonito detalle aquí viene la parte más más bonita que es colocar todo esto de stencil muy bonito donde le da un poco más de notoriedad todo esto es lo que podemos decir del kit para el punto de vista excelente y más excelente con el detalle que viene para la fuerza aérea ecuatoriana así que procedemos a guardarlo ya hemos de echar un ojo para proceder a armarlo y ver que subo el video al portal la calificación sobre 10 yo le pongo un 9 felicitaciones a todos y sigan en el siguiente video que estaré sacando próximamente chau chau